Habría mil cosas que comentar del YouTube Rewind 2017, pero me quiero centrar en dos grandes incógnitas. ¿Dónde están el Rubius y PewDiePie? ¡Bongiorno! Pues así es, como muchos sabréis, ya salió el YouTube Rewind hace un par de días, YouTube Rewind 2017, y la mayoría de la gente se preguntó, ¿dónde están PewDiePie y el Rubius? ¿Y por qué no aparecen estas dos personas, PewDiePie y el Rubius, en el YouTube Rewind? Hay una respuesta, cada uno de ellos ha hecho un vídeo, bueno, el Rubius lo dijo en un directo, y PewDiePie ha dedicado un vídeo exclusivo a comentarlo, así que hago este vídeo por si alguno se había quedado rezagado y no lo sabía, decía, ¿pero por qué no salen? Y ya de paso, dar mi opinión sobre este tema, ¿vale? ¿Qué diréis? ¿Es Astrewoner? ¿A mí me da igual tu opinión? Vale, pues, pues nada. A ver, seamos sinceros, no es todo malo en este YouTube Rewind 2017, hay una parte muy épica, o que por lo menos a mí me encanta, que es esta. Esta parte está muy épica, esta parte está súper épica. Pero por lo demás hay que reconocer que es el YouTube Rewind más flojo de todos estos años, y solo hay que mirar los dislikes para darse cuenta, un millón doscientos mil dislikes. Esto parece un vídeo de Sastrewoner, ¿eh? Dentro de lo malo, la parte de Latinoamérica, esa parte hispana, sí está más o menos bien representada. Es verdad que Yuya y Germán, por ejemplo, salen bastante menos que el año pasado, pero bueno, hay unos cuantos, Luisito Comunica, Polinesios... ¿Quién más salía? Ya no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que españoles no hay ninguno, o sea, solo están experimentos caseros, no hay nadie más. Y podréis pensar, vale, Sastrewoner, tampoco te flipes, no pasa nada porque no haya ningún español, pero tened en cuenta que esta es la vista de canales con más suscriptores del mundo, PewDiePie está arriba del todo, con 56.7 millones aproximadamente, luego está HolaSoyGerman, Justin Bieber y el Rubius en el top 4, y hay un español, luego está Rihanna, Katy Perry, Fernanflo... ¿Fernanflo? ¿Dónde está Fernanflo? Luego hay otro tema que es un poco más delicado de gente, por ejemplo, este comentario que se queja de que solo reconocen a 5 de las personas de todo el vídeo. A mí eso no me parece algo tan negativo, sino que simplemente está dando a entender, o sea, significa que hay muchísimos youtubers que pueden ser famosos y que tú no los conozcas. Es lo bonito de YouTube que la gente elija a quién seguir. Puede haber canales con 10 millones de suscriptores, que es una maldita locura, y que tú ni los conozcas. O sea, eso está bien, ¿no? Eso mola. Es que hay mucha gente que puede vivir de esto, no solo los 5 más famosos de la Tierra. Pero bueno, vamos a lo importante de este vídeo, que es dar las razones por las que estas dos personas, el Rubius y PewDiePie, no han aparecido en el vídeo. Vamos a empezar por el Rubius, por el representante español, y básicamente, a su estilo, lo dijo en un directo, un directo muy de los suyos. ¿Sabéis lo que os digo, no? Con este platanito... A ver, básicamente dijo esto, ¿vale? Bueno, lo que estaba diciendo, me estáis haciendo muchas preguntas, ¿vale? Últimamente, la mayoría, sobre el Rewind, el YouTube Rewind 2017, 2017, what's up? ¿Y por qué no salgo en él y eso? Tiene una fácil respuesta. Me lo ofrecieron, me ofrecieron hacerlo y tal, me ofrecieron ir... Ah, ¿ya me estáis cambiando las luces otra vez? Esa es la parte importante, ¿vale? Por ahora he dicho que se lo ofrecieron, o sea, no es que en YouTube no le llamasen, sino que a él se lo ofrecieron y ahora os lo contará, ahora os lo cuenta, pero básicamente no pudo porque estaba ocupado. Me ofrecieron ir a grabar, ¿vale? Como el año pasado a Londres, me tengo que afeitar, tío, este bigote. No puede centrarse, tío, eso es lo que me encanta del Rubius. No puede centrarse en decir algo, él es como es. Y si está hablando y se ve el mustacho, dice, no, oh, tengo bigotillo. No se acuerda, pero vamos, básicamente estaba en un rodaje, estaba muy ocupado, muy ocupado o por lo que sea, le dio pereza viajar hasta donde fueses, más yo sospecho que YouTube es cada vez más eso, más decirte tienes que estar en este sitio a esta hora o estos días y hay muchísima gente o muchísimos YouTubers que tienen otros eventos y no pueden cuadrarlo y por eso yo supongo que dirán que no. Pero la parte interesante, amigos y amigas, es PewDiePie. PewDiePie no es que rechazase ir, sino que no le invitaron. Me gusta el vídeo de PewDiePie porque empieza diciendo lo guay que era aparecer en el YouTube Rewind en el sentido de que es una producción súper grande y que te saca de tu zona de confort de YouTuber de no estar grabando tú solo en casa, sino trabajar con un equipo de profesionales y que eso es muy importante. No se queja de que pueda salir solo dos o tres segundos porque dice que merece la pena, eso está guay. Respeto todo lo que dice PewDiePie. Es decir, es un advertenimiento, es un advertenimiento para YouTube y eso es bien. No estoy diciendo que haya algo malo con eso, pero es como cuando te sientes que eso, no se convierte en la misma cosa. Pero es verdad que no es solo una súper producción y un vídeo espectacular sobre todo lo que han pasado durante el año, sino que en parte es su publicidad. Es publicidad de YouTube y te están contratando a ti, que eres el YouTuber más grande del mundo, no contratando, sino invitándote a que vayas. gratis, porque entiendo que todos los que hacen el YouTube Rewind van de gratis. Y dices, que guay, he salido en el YouTube Rewind, pero tengo 52 millones de suscriptores de los que tuviese PewDiePie. No sé, ¿quién es más grande? Y esta es la parte clave donde PewDiePie lo deja bien claro. No es que dijese que no, es que no me han invitado. Y este mensaje que da me parece muy importante y muy de admirar. Dice que le importa más que la plataforma esté bien, que YouTube funcione bien. Viene a decir que prefiere que YouTube haga lo que crea que es mejor para su plataforma, para su imagen, independientemente de que él salga o no. Pero aparte de estas dos respuestas, que espero que os hayan ayudado a los que no lo conocíais, uno, que el rubio simplemente dijo que no podía ir porque tenía otros rodajes, y dos, que a PewDiePie ni siquiera la han invitado, aquí entra un tema delicado y polémico, y es el hecho de quién elige qué es YouTube. ¿La propia empresa? ¿YouTube o Google o quien sea que lo compre? ¿O los creadores de contenido? ¿O la gente que elige a quién suscribirse? Yo creo que la parte valiosa y lo que aprendemos de todo esto es que YouTube puede elegir poner a los que quieran el YouTube Rewind, pero al final, si pasas por alto a alguien al que la gente apoya, alguien como PewDiePie que tiene tantos seguidores y gente de verdad que les sigue pase lo que pase, la gente se va a quejar. O sea, no cuela YouTube, no cuela que pongas a los que te caen bien o a los buenos o a la cara bonita, a los family friendly, da igual. Es que la gente quiere ver a los que sigue, por eso les sigue. No por la plataforma en sí que también, YouTube hace muchísimo, pero lo importante, lo más importante, son los creadores de contenido, son esta gente. YouTube ha llegado a ser lo que es por caracterizarse en ser una plataforma muy libre, que la gente puede comentar lo que quiere, puede dar likes, dislikes, según sus apoyos, según a la gente a la que deciden seguir, esa gente crece o no crece, es como que es todo muy abierto, da igual de dónde vengas, puedes hacerte millonario como PewDiePie. Bueno, es muy difícil, pero da igual de dónde vengas, es lo importante. Y últimamente con todo el tema de la desmonetización, con los vídeos que entran en tendencia, aún teniendo menos visitas y menos likes que otros vídeos, que da que sospechar, o piensas, quizás estos vídeos de tendencias están ahí porque alguien ha pagado. No sé, todos esos temas son temas muy complejos y que habría que hablar y dedicar muchísimo tiempo, pero básicamente espero que 2018 vuelva a ser un gran año para YouTube, que vuelva a ser y a recuperar esa esencia, y que en el YouTube Rewind 2018 salga en el Rubius, salga PewDiePie y salga Sastreo. No. Lo que sería espectacular es que hubiese un YouTube Rewind paralelo, ¿sabes? Como alguien como el Rubius o PewDiePie, que son gente enorme, hagan su propio YouTube Rewind con sus amigos. ¿Os lo imagináis? Estaría brutal. ¡Suscríbete al canal!